Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a atar una mosca seca, una imitación de terrestre, en este caso la Schroeder's Hopper, es un patrón desarrollado por un datador norteamericano de California, Schroeder, que buscaba una alternativa, una mosca alternativa para pescar terrestre. En este caso se le ocurrió hacer el hackle en forma de parachute. Es una linda mosca para pescar pequeños arroyos, en este caso estoy usando un suelo más chico de lo común, como utilizo para este tipo de terrestre, es un suelo en 12. Es una mosca muy divertida de pescar, muy fácil de pescar, muy fácil de castear con equipos livianos por la composición, por los elementos que utiliza, donde predominan más los materiales naturales. Tenemos pelos de ternera, pavos moteados, faisan, un davin bien livianito, no usa tanto sintético y no es tan grande. Se la puede utilizar con líderes largos, yo la utilizo con líderes de 12 pies, puede ser hasta 18 pies, una buena deriva. Es muy divertido pescarla y no es tan difícil relatar como uno se imaginaría. Bien, vamos a empezar. Vamos a utilizar un anzuelo, en este caso un Duckmaster DN 121. Tengo por aquí para mostrárselos. Duckmaster DN 121, el número 12. Hilo, por supuesto, siempre lo mejor, uni, en color tan, al color arena. Vamos, primero que nada, vamos a aplastar la rebaba, porque después a veces nos olvidamos y tenemos que estar el río aplastándola. Ahí quedaría. Bueno, empezamos con nuestro hilo. Hacemos un poquito, a diferencia de otras secas, el poste va a estar más cerca del ojo del anzuelo, porque vamos a terminar de otra forma. Generalmente pondría a la mosca perpendicular, es decir, preguntar al piso y haría el hackle, pero como tenemos la cajita lara acá atrás y las patas, se hace muy difícil hacerlo con este tipo. Para el poste, estoy usando en esta oportunidad un poquito de pelo de ternero, de cuerpo de ternero, en color chartreau, pero también puede ser un color blanco, un color rosado. Lo vamos a destaquear un poquito. Y vamos a, a ver cómo quedó, más o menos ha quedado alineado. No, no es la mejor, pero vamos a sacar un poquito los pelos que molestan acá, los que estén demasiado largos, los que son demasiado cortos. Y ahí tendríamos un poquito de este poste. Pelo de ternero se caracteriza por ser muy resbaladizo, entonces cuando lo vamos colocando en el suelo, se tiende a girar. Muy bien, ahí está girando, pero no se preocupe, no vamos a corregir de esta forma. Bien, ahí estaría atrapado el pelo del ternero, vamos a cortar el excedente, levantándola lo que sobra, y poniendo la tigra así. De esta forma nos da una, va quedando con esta, como dicen, cónica. La formita cónica. Bueno, vamos a hacer el poste. Vamos a levantar, vamos a ir al hilo, por delante y por atrás, por adelante y por detrás, y vamos a ir formando despacito el poste. Aseguramos y volvemos a subir. Bien, poste armadito, no hace falta poner ningún pegamento, porque es un material un poco más rígido que lo sintético. Para el hackle, una pluma de gallo grizzly. En este caso podemos utilizar un tamaño más grande, un tamaño más chico, o el que corresponde según el anzuelo. Yo estoy usando una que sería 14, me gusta siempre, siempre lo he dicho. Voy a utilizar plumas, o para el hackling, este tipo de hackle, el parachute, un poquito más chica. Bueno, tenemos asegurada la pluma, vamos a construir el resto del cuerpo. Bien, para el ribeteado podemos usar floss, que es hilo de seda, o ya cuando vamos a números más chicos, generalmente el floss, yo en un número 10, lo divido el hilo, cuando vamos a un número más chico, como ahora el 12, yo uso un poco de hilo, hilo atado nomás, con eso es suficiente. Acá tengo un poquito, quedadelo preparado, y vamos a ir atándolo a medida que vamos formando el corpito, de la mosquita seca. Ahí, hasta más o menos donde estaba la rebaba. Como podrán ver, me ha quedado un poquito, me ha quedado un poquito flaco el cuerpo. Siempre digo que las moscas, el cuerpo de los insectos es mucho más delicado, más fino, más chiquito de lo que uno se imagina, pero en este caso me ha quedado excesivamente. Y hay una gran diferencia con el material que utilizamos para el poste, con el ternero. Entonces vamos a rellenar un poquito, no, sin borrarnos muy locos, vamos a rellenar ese espacio. Rápido, así no perdemos más tiempo de atado. Y ahí está. Bastante cónico. Para el abdomen, vamos a utilizar el Superfine. Es un material sintético que no absorbe agua. Y sin volvernos muy locos, vamos a ir formando el cuerpito. Siempre que hagan el dubbing, no tienen que ir poniendo el hilo para el mismo lado. No, 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 no empiecen a darle vueltas con los dedos para un lado o para el otro, porque no va a quedar mal. Bien, vamos despacito. Vamos a formar el cuerpo. Ahí empezó el dubbing. Vamos a ir cubriendo todo. Vamos pidiendo para adelante. Hasta ahí. Siempre que falte y no que sobre. El ribbing puede ser para los dos lados en esta oportunidad. El material es resistente a los dos. De los golpes, pero para no perder la costumbre vamos a ir haciéndolo en sentido contrario al que fuimos colocando el dubbing. Más allá que no sea necesario para asegurar el dubbing o protegerlo. Pero ya que nos queda la costumbre siempre de hacer un contrarriving. Muy bien, llegamos para acá. Vamos a asegurar el hilo. Bien, ahora tenemos que armar la caja alar y las patas. Para la caja alar voy a usar pluma de pavo. De ala de pavo puede ser de cola de pavo. Yo le aplico una laca de cabello y luego le aplico una laca de pintura o de uñas. La laca de pelos para fijarla y dejarla virulina y poder trabajarla más tranquilo cuando le aplico la laca de uñas. Pero una laca de pintura en spray sería suficiente. Y para las patas podemos utilizar Faisam. Acá tengo las patitas preparadas. Bien, vamos con el wing case. El wing case no, perdón. Acá jalar las alas. Acá tengo la pluma de pavo ya preparada. La ven. Y ahí quedaría. Vamos con las patas. Después vamos a recortar esta parte que excede. Atrapo con uno o dos y acomodo para darle el largo y la posición. Una vez que la tengo, ajusto. Las dos primeras vueltas fueron suaves, sin apretar. Y ahora sí, apreto. Y aseguro. Y ahora las segundas patas. Que tienen que estar a la misma distancia y en la misma posición que las primeras. También dos vueltas suaves. Y acomodo. Una vez que estoy satisfecho con la posición final, ajusto el hilo. Bien. Vamos a cortar el excedente. Hay que girarlo. Para el tórax. Entonces, lo que se recomendaba en el patrón clásico, era poner un color, un dabbing, de color igual al del abdomen, pero de una tonalidad más brillante. En este caso voy a utilizar antrón. Y el color es Hersier. También un poquitito. Hacemos la pelotita. Hacemos la pelotita de dabbing. No, mejor dicho, el dabbing noodle, el fideo, como lo dicen los norteamericanos, los atadores norteamericanos. Y vamos formando, despacito, el, uff, ha quedado una fibra ahí larga. No la vi. Listo. Vamos formando el tórax. Bueno. Vamos a hacer el parachute. Vamos a seguir girando la pluma. Primera vuelta, a veces cuesta un poco, porque no se acomoda bien la pluma, pero ya la segunda y la tercera son mucho más fáciles. Incluso voy a utilizar una pinza para hackle. Lo que decía de la caja de las alas molesta un poco. Bien. Ya contento con el tamaño del hackle, vamos a asegurarlo. No tengan miedo en mover el parachute o el poste, porque si está bien hecho, no hay ni un problema. Entonces, aseguramos la pluma. Una vez asegurada, la podemos sacar del medio. Levantamos de vuelta. Descubrimos ahí, donde está el ojo. Y vamos atando, haciendo la formando de la cabecita. Vamos a hacer el nudo final. Uy, tuvimos un accidente ahí. Vamos de vuelta. Puede de falta. Ahora sí. Cortamos el hilo. Y el hackle, que todavía tenemos acá, pegamos un tirocito. Y ahí salió. Acodamos el parachute, para que se vea bien. Está bien ajustado, bien. Hay unas plumitas, unas fibritas que han quedado atrapadas, pero las vamos a retirar despacito. No es indispensable, pero bueno. Como siempre digo, las truchas no tienen problema de esas plumas. Y ahí estaría la Rueders Hopper. Le cortamos las patas. Le saltamos este. Y aplicamos un poquito de pegamento. Es decir, aquí en este caso, la laca Heart as Snail, de Selly Hansen. Por arriba y por abajo un poquito. Y ahí está la mosca. Es una hermosa mosca. Vale la pena utilizar para pescar. Es muy divertido pescar con terrestres y con equipos livianos. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like a este video. Comenten. No se olviden de suscribir y de activar la campana para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias!